¡Buenos días, Valencia! ¡Buenos días, Egunon! ¡Buenos días! La verdad es que, ¿qué queda entre lo que ha dicho Micaela y lo que ha dicho Joan? Decidme la verdad, ¿qué se pone en esta tesitura? Y también me preguntan, ¿y a mí por qué me meten hoy en la inauguración de la conferencia? Claro, debían pensar que igual teníamos elecciones pronto, pero no, nosotros hemos inaugurado un nuevo sistema. Cuando uno quiere adelantar las elecciones, dice, quiero adelantar las elecciones, pero las voy a hacer en septiembre. Realmente se han perdido un poco, han perdido de tanto estudiar hojas de ruta, han perdido la carta de navegar y nos tienen más liados que la pata de un banco. Pero nosotros nos vamos a centrar en lo que más importa. Y lo que más importa, primero, permitirme que hagamos una cosa entre todos, que es que le enviemos un abrazo a Susana, que el 22 de marzo tiene una cita con las urnas y nos tiene a todos a su lado. Yo la verdad es que hubiera preferido que viniera, porque besos como los de Susana no los hay muchos. Pero también os diré, prefiero que se recupere rápido de esa gripe y esté en forma, que no que esté aquí dándome besos a mí, que eso ya lo arreglaremos en otro momento. Juan va a ser alcalde de Valencia, cosa que viene muy bien, porque en muy poco tiempo de coche estamos aquí. Y yo le conocí hace mucho, ya era el más espabilado cuando los dos éramos algo más jóvenes. Y os diré, cuando uno tiene sabiduría, experiencia, entendimiento y pasión por su ciudad, difícilmente Valencia va a encontrar mejor persona para estos años que vienen. Pero permitirme también una pequeña anécdota sobre el próximo presidente de la Generalitat Valenciana, que es Chimo Puig. Yo estuve hace poco en Bruselas, fui a dar una conferencia, naturalmente, sobre federalismo, invitado, las cosas son como son. Invitado por el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Y de repente, había empezado, hacía muy poquito, y me pasan un papel, saluda a Chimo que acaba de llegar. Y yo, saluda a Chimo, tal. Pero cuando acabó la conferencia, yo soy un poco inocente, y fui allí y le dije, Chimo, has venido a Bruselas a escucharme. Y Chimo rápidamente me dijo, no, no, no. Dice, hombre, con mucho gusto y tal, pero dijo no. Dice, yo he venido por dos cosas. Dice, aquí se está discutiendo el plan Juncker, que es un plan que va a permitir un empujoncito, que querríamos más, pero en fin, un empujoncito a las inversiones públicas. Y Chimo estaba en Bruselas para ver qué proyectos de la comunidad valenciana podían encajar mejor en los criterios del plan Juncker para sacar mucho beneficio para la comunidad. Y dos, me dijo, además, se está negociando este tratado entre la Unión Europea y los Estados Unidos, y yo quiero saber cómo afecta a los sectores económicos de la comunidad valenciana. Eso es lo que aquel día, yo ya lo pensaba, pero aquel día dijo, pensé, no solo va a ser presidente, sino que va a ser el mejor presidente de la comunidad valenciana. Y os hablo de un pequeño ejemplo que nos unió allí. Entonces, como yo todavía no tengo elecciones, bueno, tenemos esta campaña electoral de nueve meses y bueno, ya iremos haciendo, pero pensaba yo, ¿qué les digo en Valencia? Y he pensado, estaba a punto de pensar, como el Joan es muy listo, y decía, ¿a qué me ha pisado? Y sí, porque yo también os quería hablar de Ernest Lluc. Porque Ernest Lluc nos unió a valencianos y catalanes durante mucho tiempo, pero sobre todo a los socialistas. Poca gente puede decir, podría decir, como Ernest y como Felipe González, que con sus firmas metieron de golpe a seis millones de personas en el sistema público de salud. ¡De golpe! Y pensé, ¿y qué les puedo decir de Ernest que nos sirva hoy? Pues mirad, la Fundación Campalans tiene una costumbre, y es que a los dirigentes del partido les pide que hagan un folio explicando lo que es el socialismo. Algunos no resistimos a hacerlo, porque nos parece que el día que firmamos el folio, pues estamos acercándonos a que alguien lo use. Pero es una buena idea. Y Ernest lo hizo, y nos dejó un testamento político que yo creo que merece la pena compartir. Decía Ernest, el socialismo es llevar la máxima libertad, la máxima igualdad y la máxima fraternidad posibles a las personas que viven en sociedad. Para alcanzarlo no basta con políticas públicas, sino que también es necesario que la moral y la ética de las personas cambie al mismo tiempo. Hay que cambiar las cosas y deben cambiar las personas. Pienso que debemos hacer nuestros los valores del cristianismo primitivo y del cristianismo humanista. Debemos incorporar los valores del compañerismo de los trabajadores en su puesto de trabajo y en su organización autónoma. La ética del trabajo y de la labor bien hecha debe vertebrarnos a todos. Y colectivamente, hemos de esforzarnos para que los flagelos y causas de desigualdad desaparezcan. Y también el miedo a la enfermedad sin asistencia, a la vejez sin recursos, a no poder estudiar si se tienen condiciones y ganas. Queremos también que la formación de las personas nos permita gozar del ocio de una manera creativa y enriquecedora. Hemos de hacer esto extendiendo nuestra mirada a nuestro alrededor, pero mirando a todo el planeta que queremos conservar y donde la mayoría viva en unas condiciones y una libertad que es un fin en sí misma. Estas son palabras de Ernest Luke. Y yo cuando muchas veces me dicen que defina el socialismo, sabéis que definiciones hay muchas, pero Ernest demostró en la lucha contra la dictadura, en la universidad, en Valencia, en Cataluña, en el gobierno de España, que las ideas valen si somos capaces de traducirlas en actos, si las ideas se transforman en reformas, si las ideas sirven para mejorar las condiciones concretas de la gente. Y en este tiempo de tanto charlatán, curandero y vendedor de crecepelo, merece la pena recordar a aquellos que no solo hablaron, sino que sí pudieron arreglar las cosas. Entonces, ¿qué os quería decir yo aquí? Hablando de Luke, pues os podía hablar también de la causa por la que le mataron, que es la causa más noble, que es la del diálogo, que es la del entendimiento. Pero me lo ha pisado todo Joan. ¿Cómo nos van a poner una frontera? Pero de qué. Yo siempre en los debates, ahora tenemos ahí muchos debates, otra cosa no, pero debates hay muchos. Y entonces, yo siempre les digo, mirad, Bueno, Cataluña, pues igual sí que se puede separar de España, pero lo que no puede es salir de la península ibérica. Y esto lo he mirado, lo he mirado, ¿eh? Hemos pedido estudios, no, no hemos estado mirando y no, no. Entonces, ¿a nosotros qué nos interesa? Sabiendo que estamos donde estamos y que vamos a estar siempre ahí, las mejores relaciones posibles con los que van a ser nuestros vecinos y nuestros hermanos por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, ahora, ¿eso va a arreglar por sí solo los problemas? No. Tenemos que trabajar porque problemas hay. No vamos a cerrar los ojos a los problemas. Tenemos problemas de esto, tenemos problemas de aquello, tenemos cosas. Ahora, me ha dicho César Luena, no nos metas en líos. No, César, no. Eso ya lo dejamos y viene arreglado en Granada y no hace falta revisarlo. Y por lo tanto, hoy vamos a hablar del federalismo de verdad, que es el federalismo de las personas, de los servicios públicos, de los ciudadanos que libremente se asocian para hacer una sociedad mejor. Ese es el federalismo que a mí me ha movido siempre, que nos mueve hoy. Y para eso, ¿qué necesitamos aquí y ahora? Otra forma de hacer, otra forma de gobernar. Necesitamos a Pedro Sánchez como presidente del gobierno de España. ¡Ya! ¡Cuanto antes! ¡Ya! Yo no puedo esperar. Cataluña no puede esperar. Yo creo que Valencia tampoco, pero Cataluña no podemos esperar. Porque la expresión esta de diálogo entre dos que no quieren dialogar. Claro, es muy gordo, ¿no? Porque unos se quieren ir, los otros quieren negar que hay un problema y en medio estamos los socialistas diciendo oye, ¿por qué no hablamos entre todos? Nosotros tenemos una idea, ¿por qué no la compartimos? Bueno, pues si no son capaces unos y otros, pues los tenemos que echar a los dos. Cuando podamos. ¡Cuanto antes! Para que la falta de diálogo la sustituya el diálogo. Para que la falta de acuerdo la sustituya el acuerdo. Para que la falta de pacto la sustituya el pacto. ¿Qué decimos allí? Y ahora veréis que es una cosa que podéis decir en toda España y por lo tanto, César, no te preocupes. Primero, ¿qué necesitamos todos? Relanzar la economía y crear empleo. Pues si esto es lo que nos une a todos. Pues si es lo de sentido común. Dos, proteger el estado del bienestar. Y aquí, y lo decía muy bien Micaela, no hay derechos que sean irreversibles, desgraciadamente. No hay nada que sea irreversible. Cada día hay que luchar por mantener y ampliar, pero nunca pararse, porque el que se para retrocede. Tercera cosa, es verdad, hemos de limpiar la política. En general, en todas partes. Y hemos de hacer cosas. El otro día me di una alegría muy grande, salió un ranking de transparencia de los ayuntamientos. Y yo, como soy primer secretario, iba mirando, este es mío, este es mío, este es mío, este es mío. Oye, a los que no están les voy a enviar una cartita. El año que viene quiero celebrar todavía más. Porque el compromiso con el buen uso de los fondos públicos es que tendría que ser un requisito previo, casi. Más que avales, más que votos, sobre todo, moral, ética personal, compromiso con la gente y chorizos fuera. Corrupción cero. Quiero acabar. Quiero acabar porque, ya sabéis, cogemos un micro, encima sois tan amables que aplaudís, claro. Y no, no puede ser. Quiero acabar y deciros que nos tenéis a los socialistas catalanes, para lo que haga falta, que nosotros lo vamos a pelear. Ahora hay quien dice incluso que igual las elecciones tampoco son en septiembre, pero en fin, yo, ya, allí pasan tantas cosas. Nosotros lo vamos a pelear, vamos a pelear las municipales, vamos a ayudaros donde convenga en las elecciones autonómicas, pero sobre todo vamos a seguir compartiendo esa otra manera de hacer y de gobernar que hemos demostrado en tantos lugares. Y uno de los ejemplos magníficos que yo creo que nos enorgullece a todos es el ejemplo que nos da el presidente de Asturias, Javier Fernández. Por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!